¿Cuál fue el trabajo de la semana? Y nada, me da gusto y satisfacción ver a la gente correr Sí, sí, juego extremo, bueno en sí juega en todo el frente de ataque Hemos estado cambiando posiciones, he estado de falso 9 también Y extremo por ambos lados Bien, se ha formado un bonito grupo, siempre hay ahí una que otra discrepancia Pero es cosa del oficio, ¿no? Lo bueno es que se ha formado un grupo muy unido, muy fuerte Y eso es lo importante Entonces sí, claro que sí, de todas maneras Esas discrepancias, como dices, te hacen ver las falencias que tienes Para que las vayas corrigiendo Es mejor que pase acá en el entrenamiento o que pase en un partido oficial Y todos estamos ansiosos, estamos muy prestos para lo que se viene Y vamos a hacerlo de la mejor manera hasta salir campeón de la Copa Perú 2021 Sí, sí, es bonito también cambiar de aire de vez en cuando Esta cancha ya la conocíamos Y bueno, se presta para hacer fútbol, ¿no? Sí, claro, saludar a mi esposa, a mis hijos, a mis padres Y a todos mis familiares que siempre están ahí y me apoyan incondicionalmente Sí, claro que sí, mis hijos, mi esposa, mis padres son el sostén que tengo Para seguir adelante y triunfar, ¿no? Sí, ¿no?